mitad de 10 tercios, mitad significa división entre 2, así que primero colocamos la fracción y como la división siempre viene aquí abajo y es entre 2, ese 2 se encuentra con el 3 acá con multiplicación ahora el número de arriba se puede simplificar con alguno de abajo, con el 2 verdad porque ambos tienen mitad, mitad de 2 es 1 y arriba la mitad de 10 es 5, como ahora ya no se puede simplificar más, quien quedó arriba, 5, quien quedó abajo, 3 por 1, 3, respuesta 5 tercios